Mira como está la maquinaria, que queda, por eso, papá como siempre, para el bailador, así que, saca tu cuenta, yo soy papá Cuando se habla de Cuba, saca tu cuenta, yo soy papá Ay, cuérdate los papás Saca tu cuenta, yo soy papá Porque antes de ser los años Saca tu cuenta, yo soy papá Siempre me recordarás Saca tu cuenta, yo soy papá Papá, 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 papá Saca tu cuenta, yo soy papá Vamos arriba, Juan Lutero Saca tu cuenta, yo soy papá Dice, dice Saca tu cuenta, yo soy papá Yo soy papá Saca tu cuenta, yo soy papá ¡Quítame! ¡Apúsa! ¡Apúsa! ¡Apúsa!